Buen día, buenos días. Vamos a dar inicio a la primera sesión de la parte profesional, de las jornadas profesionales de esta edición 2011 del Forum Gastronomic de Girona. Bueno, como os podéis imaginar, estuve en el Forum Gastronomic de Girona, donde Ferran Adrià hizo su última aparición en tres años. Lo primero que se hizo fue guardar un minuto de silencio por Santi y después solo quería dejaros el final de su ponencia en el que insistía en la importancia de compartir. Luego cuelgo una receta. Hasta ahora... Yo iba al Congreso de Vitoria, que podemos decir que la gente sabía que pasaba, no dejaban entrar ningún cocinero en la cocina. No dejaban entrar, cuando iban los grandes, no dejaban entrar en la cocina. Las recetas se guardaban. Lo digo porque a veces no tenemos memoria de cuándo es esto. Y los congresos, y todos, porque sin vosotros no había congresos, ¿eh? Los congresos no hacen mal lo que están aquí. Lo decimos que, mira, en el momento de crisis más bestia que hay en este país, las pocas cosas que funcionan en la alimentación, bueno, la gastronomía, la cocina, con todas nuestras penas, con todas nuestras carencias, porque es un momento difícil y gente nos está pasando mal, bueno, pero sí, claro, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es que todos, todos seguís conservando este espíritu de compartir. Bueno, de que esto es importante para que continuamos, y el Bully Foundation desde fuera es lo que vamos a hacer. Es decir, a cada día, cada día, cada día, vamos a poner al abasto de todos, todo lo que se veía ahí. Entonces, ni mucho menos nos vamos, nos vamos a reinventar. Bueno, estamos vendiendo este país por todo el mundo durante tres años. Estaremos, tenemos programados unos 50 viajes, ¿vale? Donde estaremos vendiendo, pues estaré vendiendo a todos, ¿vale? A la gente que me dedicáis a la gastronomía del país y, de momento, mi rol y el rol del Bully será muy diferente a la que hasta ahora. ¿Procuramos estar a la altura? Bueno, procuraremos, no defraudaros, pero que vamos a parar todo el momento. Entonces, muchas gracias y hasta la noche.